Muy buenos días, mi nombre es Jairo Kanticú, presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana, Conaiza. Quiero expresar nuestras profundas felicitaciones a este aniversario de la Universidad Amau Tehuasi, los cinco años, seis años de vida organizativa e institucional que se celebra en este mes de agosto, en la cual deseamos muchos éxitos a la nueva administración, a la nueva autoridad encabezada por el doctor Armando Muriolema y le deseamos muchos éxitos a esta institución, a la Universidad Amau Tehuasi de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.